Arte, belleza, canto, danza y multicolor en la inauguración de Richard Iyacta for the Art. De esta manera los jóvenes y señoritas del Colegio de Alto Rendimiento de la Región Junín realizaron la inauguración de la más grande exposición pictórica Richard Iyacta for the Art. Despierta Pueblo por el Arte, la misma que se ha programado en coordinación con la Municipalidad Distrital del Tambo a través de la Casa de la Cultura Juan Parra del Riego. A este acto inaugural también acudieron el director de la Casa de la Juventud y la Cultura, profesor José Oregón Morales, el director de la Casa de la Cultura de Sicaia, además de los directivos del Coar Junín, alumnos y padres de familia. A su turno el licenciado Javier Irrazábal Cayetano, subgerente de Cultura y Deportes, hizo llegar su saludo cordial a nombre del alcalde Aldrin Zárate Bernoy a los jóvenes exponentes que pertenecen al segundo año de bachillerato en el área de Arte Visual, los mismos que han preparado un promedio de tres a cuatro obras, utilizando las técnicas de la témpera, el óleo y también las acuarelas. Por su parte, la doctora Miriam Hidalgo Marcos, coordinadora del Coar Junín, manifestó que los alumnos de Artes Visuales desarrollan la capacidad de apreciar la diversidad expresiva y estética del mundo que los rodea y encontrar la verdadera vocación de ser artistas. Encontrar esa maravillosa fuerza y amada vocación de ser artista mediante el lema Despierta Pueblo por el Arte. Nuestros estudiantes, a lo largo de los dos años del programa de Icona, hemos iniciado en el 2016 y hoy, muestran para ustedes, para el deleite de cada uno de ustedes, a través de las pinturas, de las cerámicas y otras artes, lo que ellos sienten dentro de ellos. Y Artes Visuales estiliza en nuestros estudiantes la personalidad, el sentimiento. Pues solamente el arte puede decirnos lo que nosotros somos y lo que queremos ser. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, disfruten de todo lo que el día de hoy presentamos y seamos felices. Finalmente, el docente de Artes Visuales, Edson Granados Chuco, recalcó el agradecimiento de los alumnos hacia la primera autoridad edil del Tambo por la oportunidad que les brinda de mostrar su arte y cultura. Además, hizo la invitación para apreciar estas interesantes obras todos los días de lunes a viernes en el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde en la Casa de la Cultura del Tambo. ¡Gracias!